Este martes 28 de abril se llevará a cabo el simulacro del examen de admisión de la Universidad de Antioquia en su sede, Sonson. Ese simulacro se realizará con el objetivo de fortalecer los procesos de aprendizaje de las personas inscritas a los diferentes programas ofertados por la universidad para el segundo semestre del presente año. El simulacro contiene los mismos componentes que tiene el examen de admisión, competencia lectora y razonamiento lógico y a partir de estos dos componentes se afianzará los procesos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Deben hacer una inscripción previa solamente con el nombre y el documento de identidad al grupo en Facebook, programa de tutorías UDA Sonson o al correo electrónico wilmarhh22.com. Para el día del examen es necesario abstenerse de llevar celulares u otro tipo de medios que dificulten el proceso y deben llevar lápiz, borrador y sacapuntas. Dicha prueba no tiene ningún costo, es totalmente gratuita y los resultados se estarán entregando una semana después. Entonces queda abierta la invitación a todos, a quien tenga voluntad de aprender, de medir sus conocimientos, a que participe de esta oportunidad. Dicho examen se estará realizando este martes 28 de abril en la sede de la universidad entre las 3 y las 6 de la tarde.